¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy, y como siempre, y como ya viste en la descripción del video, vamos a ver la última versión de WhatsApp Plus. ¡Así que comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Con esta última versión, también podrás pedirme todos los temas personalizados que quieras, que por cierto, ya van más de 300 temas que vengo realizando para ti. Además, que estos temas te los traigo organizados por categorías, como temas femeninos, de cantantes, de videojuegos, deporte, anime, películas, series y muchos otros temas más. Y si quieres un tema en especial, no olvides dejármelo ahora mismo en los comentarios. Con este WhatsApp, podrás ver mensajes eliminados, incluso podrás activar una notificación para que sepas cuando te eliminaron ese mensaje. También podrás ver los estados eliminados, y obvio que viene con los últimos emojis de Android, y también si quieres, los podrás cambiar a emojis estilo iPhone. Además, podrás programar mensajes para el día y la hora que quieras. Para eso, vamos primero a la parte de arriba, los tres puntitos, y escogemos programador de mensajes. Aquí vamos al más, y vamos a escoger en primer lugar a qué contacto queremos enviarle un mensaje programado. Voy a poner a mi otro número. Pero como estás viendo, también puedes mandar mensajes programados, no solamente a tus contactos, sino también a cualquier grupo. Bueno, yo voy a escoger este contacto, y ahora también vamos a ver que en las opciones de hora y fecha, puedes escoger cualquier fecha, inclusive de acá a otro mes, o inclusive en otro año. Pero bueno, lo mismo ocurre con las horas, las 24 horas del día. Pero no seas abusivo, no vayas a mandar un mensaje a las 4 de la mañana. Esto solo es un video con fines educativos. Y bueno, finalmente vamos a escribir el mensaje que quieras. Puede ser un mensaje corto, un mensaje largo, como tú quieras. Puedes escribir aquí este mensaje que igual va a salir sí o sí, así tú no estés conectado, así estés durmiendo. Basta que tu WhatsApp tenga datos disponibles a esa hora, y se enviará el mensaje sí o sí. En caso no lo tengas, se enviará apenas lo tengas. Y no solamente eso, sino que también podrás programar muchos mensajes para contactos o grupos. Pero si te arrepientes de un mensaje que ya programaste, solo le haces clic aquí en el botoncito de borrar. Y siempre es bueno aclarar que estas versiones de WhatsApp Plus de AlexMods, si vamos a las opciones de cada uno de tus contactos, y vamos a las opciones de ver tus contactos, podemos corroborar que estas versiones de WhatsApp Plus vienen con cifrado de extremo a extremo. De este modo, los mensajes y llamadas que tengas con tus respectivos contactos van a estar protegidos para más seguridad y para más placer. Y no olvides suscribirte a mis otras redes sociales, como TikTok, Quai e Instagram, donde siempre voy a subir contenido relacionado a redes sociales y seguridad informática, como a ti te gusta. Y volviendo a las características, una que no es muy usada, pero que tiene mucha funcionabilidad, es las opciones de cambiar de voz. Vamos a cualquier contacto, a cualquier chat que tengas de tus contactos, y nos vamos a dirigir a la parte superior, a los tres puntitos. Aquí vamos a escoger la opción que dice cambiador de voz. Al hacer clic, vamos a escoger cualquier tipo de voz, el que tú quieras. Yo siempre uso de bebé, pero también puedes escoger el que tú quieras. En esta ocasión, a ver, vamos a probar el de borracho. Cosa que yo nunca he sido, y sé que tú tampoco. Pero bueno, vamos a probar. Sígueme en YouTube como José Matsu. Y ahora sí, le vamos a poner play para ver cómo suena. Sígueme en YouTube como José Matsu. O igualito, igualito. Así hablo yo con Otoisa Son Now. Y no solamente hay muchos temas personalizados y estas opciones, sino que también hay muchas más opciones que tiene este WhatsApp Plus, que las voy a ir explicando poco a poco en este video. Y bueno, como ya sabrás, si buscas en internet vas a encontrar muchas versiones del WhatsApp Plus. Aunque a veces no están actualizadas. Y bien, si vamos al enlace que te dejé en el primer comentario, vamos a bajar un poquito hasta encontrar este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero también más abajo tenemos todos mis temas personalizados, que son más de 300. Están divididos por diferentes tipos, como anime, estétic, superhéroes, videojuegos, dibujos animados, series y películas, deporte, entretenimiento, cantantes, famosos y muchos otros temas. Cada uno agrupado. Algunos temas ya tienen más de 50. Pero bueno, vamos a entrar, por ejemplo, a este de videojuegos. Y una vez que entramos, vamos a ver una pequeña descripción de cómo se instalan los temas personalizados. Pero primero hay que descargarlos. Para eso nos desplazamos a la parte de abajo. Y puedes aquí escoger los últimos temas de videojuegos que he estado realizando, según lo que tú me vas pidiendo en los comentarios de este video. Así que pide con confianza, no más mi querido rufiancito, que tengo una lista grande de temas pendientes por hacer, pero sí o sí me voy a dar el tiempo de hacer todos los temas que tú me estás pidiendo. Y bueno, si entre toda esta lista de temas personalizados no encuentras el tema que a ti te gusta, no te preocupes. O quieres volver de repente a ver otros temas, pues vamos a la parte de abajo donde dice más temas aquí. Y vas a volver nuevamente a la lista de temas personalizados por categoría, para que te puedas ver todos los temas que a ti te interesan. Pero bueno, vamos a lo que te interesa. Si vamos al enlace que te dejé en el primer comentario, bajamos hasta este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Hacemos clic y vamos a poder ver tres diferentes versiones de WhatsApp Plus. Ahora tú me dirás cuál descargo. Por ejemplo, la oficial de AlexMod, la beta de AlexMod y hasta la de HeyMods, la cual por ahora no te la recomiendo. La que nos compete en la última oficial de AlexMod. Al hacer clic, vamos a ver el enlace directo para descargarlo desde Mediafire. Si es la primera vez que vas a descargar una APK, antes tendrás que darle permiso. Pero una vez que lo descargas, y si antes tenías una versión previa de WhatsApp Plus, ya sea oficial o beta, simplemente le das a instalar. Y listo, ya tienes instalada la última versión de WhatsApp Plus. Ya sea que has escogido una oficial o una beta, porque son el mismo desarrollador. Y listo, eso sería todo. Ahora vamos a ver cómo la aplicación es analizada por el mismo PlayProtect, porque vamos a ver ese icono que dice que es una APK segura. Y ahora sí, vamos a proceder a abrir la aplicación y ya estaría completamente actualizada. Recuerda que la versión oficial última es la 17.00, que salió a principios de agosto, fines de julio. Y recuerda mantenerte suscrito al canal, porque apenas salga una versión nueva, la tendrás inmediatamente. Ahora, si es la primera vez que vas a instalar WhatsApp Plus, mi querido rufiancito, lo primero que hay que hacer es crear una copia de seguridad. Para eso, entramos a nuestro WhatsApp normal, todo aburridón, y vamos a la parte superior, a los tres puntitos. Aquí escogemos las opciones de ajustes, y luego nos dirigimos a chats. Y dentro de chats, vamos a bajar hasta la opción que dice copia de seguridad. Y una vez que entremos a copia de seguridad, vamos a fijarnos principalmente que dentro de las opciones de configuración de Google, hay que verificar que la opción guardar en Google Drive esté como nunca, o en todo caso, solamente cuando toco guardar. ¿Por qué? Porque si no, cuando hagas clic en guardar, se va a crear una copia, pero en el Drive, no en la memoria interna, que es la copia que tú quieres. Y mira la hora, tiene que ser la hora actual para que verifiques que se ha creado correctamente. Y ahora algo muy importante es que vayas a tu navegador, a la carpeta Android, luego a la carpeta media. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando tu copia de seguridad. Entonces, en media vamos a encontrar la carpeta que se llama comWhatsApp. Dentro de comWhatsApp va a estar tu carpeta WhatsApp, y dentro de esta carpeta vamos a encontrar una carpeta que se llama databases. Ahí están guardadas todas las copias de seguridad que has creado, pero solamente vamos a copiar la última, que es la que tiene la fecha más actual. Te recomiendo que copies esta copia de seguridad antes de desinstalar tu WhatsApp normal, para que cuando instales el WhatsApp Plus, el WhatsApp Forward, o MB, o cualquier WhatsApp, si en caso tienes la mala suerte y no reconoce tu copia, igual podrás recuperar tus chats, con un truco que te dejo en la descripción del video. Y una vez que creamos la copia de seguridad, ¿qué procede? Pues ahora sí, vamos a desinstalar nuestro WhatsApp normal. Para eso, hacemos clic sostenido y le damos a la opción desinstalar. Aunque claro que tú también lo puedes hacer desde la Play Store. Yo lo voy a hacer acá porque últimamente no he notado diferencia desde aquí, o desde la opción de desinstalar de la Play Store. Y luego lo instalas como te expliqué hace un momento. Pero ahora vamos a los tres puntitos, luego a Plus Configuración, y a Privacidad y Seguridad. Para ver algunas cositas interesantes. Por ejemplo, la opción Congelar la última vez, te permite que cuando la activas, el momento que marca la hora actual, por ejemplo, en este momento son la 1 y 29 pm, cuando yo lo activo, tus contactos verán que esa fue tu última hora de conexión. Así sigas en línea y chateando. Otra opción de privacidad es que en Contactos, tú vas a poder ocultar los sticks azul, el segundo stick. Podrás ocultar que ya reproduciste un audio. También podrás ocultar que estás escribiendo, o que estás grabando un audio. Esto mismo también lo puedes aplicar no solamente para tu contacto, sino también para los grupos donde estés. Inclusive cuando hagas alguna transmisión, también podrás tener algunas opciones de privacidad. Otra característica importante es que puedes indicar quién te va a llamar. Por defecto es todos, pero solamente puede ser tus contactos, exceptuar algunos contactos, nadie. Igual también puedes indicar que no estás conectado, o puedes rechazar automáticamente las llamadas, etc. Otra característica más es deshabilitar etiquetas de reenviado, para que reenvies momazo sin que nadie se dé cuenta que los estás copiando de otro grupo o de otro chat. Antieliminar mensajes es lo que te permite ver aquellos mensajes que ya fueron eliminados. También está la opción de mostrar los sticks azules después de que has respondido. Quiere decir que puedes ver un mensaje, pero mientras no respondas no se va a marcar el doble tick azul. Otras opciones que también vamos a ver son por ejemplo las de ocultar ver estados, para que espies a tu crush sin que se dé cuenta. Y también antieliminar estados, que por defecto como vimos ya está activado. Y no olvides que siempre me puedes pedir los temas personalizados que quieras, porque siempre me leo todos tus comentarios. Y ahora sí, déjame un like así de grande, y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas.